Vamos a ver, aquí está la señorita que me vende en principio un prototipo de arco, vale, son 225 piezas de estas de lo que es Liyue, así que habría que explorar Liyue o hacer misiones de Liyue también, mala mía, alguien usa el comando, aquí está el primer cofre, lo que pasa es que miren, siendo sincero, por ahí de inicios de este año y también los he bulleado, no he dedicado el 100% de mi tiempo y cosas así, por si se preguntan por qué mierda tengo el arco de Liyue y no tengo Liyue, pues eso, eso es culpa del arco, como tenemos el arco a nivel bajito, no escala tanto, por eso hay que elegir bien qué arco vamos a utilizar, qué arco vamos a usar y todo eso hay que elegirlo ya de ya, y ahí le pegué 700 ¿Qué pasó? había un barril creo Había un barril Como autor de Daria te tocó una suscripción, creo que se pronuncia de Daria Con acentuación en la primera A Y se te olvidó Y eso que ibas tan bien Daria, 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 Daria ¿Sabes lo que pasa? Que soy chileno Y medio tontito Vale, muy bien Medio tirando para full, tontito ¿Cuántas piezas llevamos? 80 Muy bien Mañana podemos tener suerte Podemos tener mucha suerte Mañana si por lo que sea nos sale Jutao en la primera multi Vale, perfecto Es que me gustaría sacar la constelación de Amber Más que nada porque me gusta la C1 Si fuera otra constelación que no me gustara tanto pues Bueno, no la saco ya Pero la C1 tal como yo la juego, sí Si salen muchas cuatro Cuatro cosas Ay Si salen muchas cosas cuatro estrellas, sí A ver, eso obvio Pero digamos Que a mí me sale una cosa por Por tantas tiradas Yo creo que no, eh Bien Perfecto Se quedó un poquito pensando en ella, ¿no? Uy Bueno, que aquí está mojadito Y le metemos vaporizado todo el rato, ¿sabes? Da igual, chicos Ya estoy un poco quemado Ahora, chicos Vamos a probar Qué arco es mejor ¿Vale? Vamos a ver Todos estos arcos A nivel 20, ¿vale? Eso va a ser lo interesante Así salen los temas Literalmente No pasa nada O sea, a veces Ustedes hablan algo Y yo saco un tema Y ya está Y terminamos hablando de algo No es como que Precisamente de ese tema que dijiste Salió un tema Por algo en específico Simplemente A veces pasa que hablamos de algo Y me interesa a mí Y yo doy mi punto de opinión Y ustedes dan su punto de opinión Pero realmente Pasa así con todas las cosas, ¿no? Que hablamos en stream Vale, bien Bueno, chicos A mí me gusta Este arco Por dos cosas Porque te da ataque Porcentual Que está bastante bien Y porque La pasiva también Te da más ataque Entonces por eso a mí me gusta ¿Cuáles arcos Vamos a probar? Vamos a probar El tirachinas Vamos a probar El arco de Faonius El prototipo Luz de luna El juramento del arquero Y el arco De cuerpo También Que tengo que subirlo Perdón Vamos a probarlos Todos a nivel 20 Sin refinamientos Bueno, con algunos refinamientos Es verdad que ahí estoy mintiendo un poquito Y vamos a ver Vamos a ver cuál Hace más daño Con un cargado ¿Vale? Vamos a buscar Conejillos de indias Aquí tengo algunos De hecho aquí tenemos uno Que justo me viene muy bien Y vamos a ver cuánto daño le hago 420 ¿Vale? Voy a hacer dos trades ¿Vale? Voy a hacer dos trades Y dependiendo de eso Vamos viendo ¿Vale? Esto sin Nada Sin reacciones Ni nada Vamos a ver daño puro Simplemente eso Daño puro Y tratando de dar en la cabeza 420 Quedamos En que hace 420 Es el daño más básico Creo que ni siquiera está pegando crítico Así que está bien Vamos ahora con Favonius ¿Vale? Vamos a ir de menos interesante A más interesante Vamos con Favonius Favonius Lo bueno que tiene Es que genera partículas ¿Vale? No es tanto por el daño base Que hace Así que Realmente No importa tanto Esta prueba Pero lo voy a probar Igualmente Por si alguno me dice Ah Usa jabonius Usa jabones 545 Oye Hizo más Que el tirachinas ¿Eh? ¿Y saben por qué? Porque pegó crítico ¿Vale? Si vieron Saltaron las partículas Y pegó crítico Vamos ahora Con el juramento Del arquero ¿Deberíamos probar Todos los críticos? Yo creo que sí Pero de qué Que me salgan críticos Con todos los arcos Va a ser Infumable ¿Vale? Porque tengo 9 de crítico ¿Vale? Entonces no me voy a poder A probar todos Creo que lo maté Uf Lo maté Bueno Vamos a pegarle a otro Vamos a pegarle a ese Vale 431 Este es un poquito mejor Que el tirachinas ¿Vale? Es un poquito mejor Que el tirachinas Ahora vamos a ver El arco De De cuervo Vamos a ver En principio Todos estos arcos Le sirven ¿Vale? Pero es verdad Que hay algunos Que son mejores Que otros Y que yo valoro Que el luz de luna Es el mejor arco Para Amber A cargados 200 Y algo Muy poquito La verdad Voy a hacer una prueba más Ese mismo No, ese mismo no Porque se va Lo voy a matar 551 Vale Depende mucho Mete entre Entre eso Entre 400 y algo Y 551 Vamos ahora Yo creo que es El mejor arco Siendo sincero Por pasiva Por escalados Por ataque básico Yo creo que va a ser El mejor A menos que nos salga Uno de De 5 estrellas Vamos a ver Cuanto daño hace 200 Vale Otra prueba Tomás 751 751 Al golpear Activamos la pasiva Entonces ganamos El ataque Ahora con reacciones ¿Cómo será? A ver Uy No le pegué 1800 1800 Ahora con un jefe Es verdad eso Vamos a probar Este Que yo creo Que es el mejor Arco Con un jefe Yo creo Que va a ser Lo mejor Vamos con esto Y con Vale Vamos a probar Con un jefe Si tranquilo Y ya está Obviamente Los arcos Dependen mucho ¿Sabes? Este beneficia más No el primer cargado Sino que el segundo Y los demás Es como un arco Para pegar cargados ¿Sabes? Eso hay que tenerlo claro Muchas gracias Jafet Por la membresía Eso hay que tenerlo Clarísimo Vale Vamos a ver Tiramos la ulti Cargadito 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 Y todo el rato Pegas cargadito ¿Sabes? Está bien Vale Muy bien Gente digo No hicimos ninguna Reacción Vale Fue daño Daño puro Por decirlo así Vale Bien Tiramos esto acá Vale Le pegamos justo ahora Con reacciones Vale Primero Segundo 750 750 Pega todo el rato 750 Obviamente El tirachina Lograba más números Porque nos daba Probabilidad de crítico Eso también Es interesante Porque al pegar Críticos Pues Hacen muchísimo Más daño La verdad Pero lo que pasa Es que luego En lo que es Fuera de los críticos No haces tanto daño Entonces quizás No vale tanto la pena Pero es que Es verdad Que es difícil Decir Mano mía Vale Tiramos la ulti Vale Vale Ahora va a pegar Más 700 700 700 700 700 Una vez Proba Proba Eso pues Se nota Obviamente Perfecto No subió Atac Vale Podemos probar A meter un crítico Podemos hacerlo También También habría Para subirlo Para subirlo Porque ya Yo ya les dije Que me voy a quedar Con este arco Seguramente Ah Esto se compra En Liyue Pero en Liyue No voy a tener Muchas piezas Seguramente No tenga Como para comprar Vale Vale Da igual Lo vamos a probar Así Simplemente Ahora Tenemos muy poco Muy poca Proba 24 Pero es semejante A la que tenemos Con el tirachina Entonces Seguramente Metamos algún crítico Vamos a ver Cuanto metemos Con crítico Hola Tartas Que tal Vale A ver si se activa Este men Veamos cuánto Le vamos a meter Ahora Ahora que tenemos Proba Que créanme Que eso Va a afectar Mucho Vale Ahora viene El potenciado Uy No Muy bien Perfecto A ver estos Si meto un crítico Eso no es crítico Todo eso Está siendo vaporizado Muchísimas gracias A todos chicos Los que me acompañaron Me voy despidiendo Vale A Christopher Ferquiari El Tartas Un boludo Argentina A la señorita Ángela A Cris A Jafet A Karol A literalmente Nadio Nadie No sé por qué Lo leí tan mal A Libert A Seba A Lalo A Motor De Daria A Najida Gracias por decirme Neto Pero bueno Ahora soy un número Neto Yo también Que haré Pero no es que yo No te quiera leer Tonto Es que a veces No leo Y ya está Que a veces Se me va la cabeza Y no leo Todos los mensajes Del chat Adiós 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 Chicos Neto 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 Adiós